Un saludo desde Dubai a todos los Belly Dancers en México. Quiero invitarlos a este workshop que voy a tener este julio, organizado por Negúma Sahara, donde veremos Xavi e Iraki. Así es que sean todos bienvenidos al show y vamos a tener una pequeña convivencia. Y por supuesto al workshop que van a ser cuatro horas. Vengan todos.